mi nombre es mario navarro y esta es casandra mi gz 150 de la marca suzuki bueno está este mi primera moto en realidad la compré en el año 2015 para poder este poder llegar al trabajo no que era lo que necesitaba en ese momento ya que yo vivo muy lejos de mi centro de labores entonces esta fue la primera moto que compré pero ya con el tiempo fue este la cambie la vendí y me compré otra moto y está nuevamente la recuperé la recuperé de su tiempo que otra moto tenías tenía una bmv 650 pero este esta moto se la vendió a un amigo cercano pero como tuve unas caídas y unos y unas cosas con la moto ya no quiso tener esta moto y me la devolvió se la volví a recomprar y bueno la convertir lo que es ahora no una over de suzuki bueno no tenía pensado elegir la geseta comienza pero estaba pensando comprarme una yamaha porque no sabía mucho de motos entonces cuando fui buscando los concesionarios entre a varios a honda a yamaha pero cuando entré a suzuki vi este modelo me acuerdo que fui con mi novia y ella también le gustó justo estaba buscando una moto para poder salir de los fines de semana juntos también que era era la idea en ese tiempo entonces me gustó el modelo y todo todo lo que busqué todos los reviews de la moto y la fiabilidad los repuestos de la marca no el poder la marca que tenía y bueno decidí comprarla y no me arrepiento para nada si hablamos de modificaciones creo que esta moto es la que más cortes tiene por lo menos aquí en perú bueno mi moto tuvo tres etapas la primera fue una modificación bien sencilla bien plana que la hice en motor sur junto con marco un compañero del grupo la segunda modificación fue un poquito más tomando local school bueno y esta es la tercera modificación y esta es la definitiva esta es la definitiva igual está el 60% falta todavía muchas modificaciones que van a venir más adelante tengo una michelin a 18 tiene un agarre bueno aquí lo que hicimos fue este mejorar el tapabarro delantero lo lo adecuamos a la llanta lo disminuimos bastante para que quede perfecto es el tapabarro original si ese tapabarro es el tapabarro original cortado ok y esas bandas blancas a las bandas blancas las conseguí en este nivel y son de la marca atlas le dan un toque así es old school también y has pintado los aros también si los aros también los pinté en negro si lo pintamos los aros en negro también a la parte del freno de disco las botellas y esto fue en lo que le dan un detalle tu defensa ya mi defensa es de acero inoxidable la compré en suzuki la adaptaron para esta moto al igual que la moto de quique es una defensa bien minimalista lo necesario para poder soportar cualquier caída cualquier shock la pintura no es de la moto original este la retocaron con mi compañero rodrigo de moto sur este para que es para darle un diseño así más este más oscuro para que pueda se contraste con la tapita de arriba que es lo que queda en cromado no la línea de escape fue hecha de acero inoxidable y lo hicimos en performance exhaust con nuestro amigo félix él este nos ayudó con ese tema así también como el tubo de escape que también es hecho en el mismo sitio y también en acero inoxidable el tubo es este modelo cocktail y es este justamente lo que necesitaba no en el diseño que estaba buscando la primera suspensión que tuvimos se venció por así decirlo no pongas la primera suspensión este no me estaba porque era muy grande lo que hicimos fue comprar una más pequeña de la patagonia 250 y le pusimos un suplex para que pueda llegar a las 11 pulgadas buenísimo y acá tienes estas luces también si las luces también la colocamos aquí ya que ya que sacamos toda la parte de atrás colocamos las luces en la parte del mismo amortiguador no para que nos quede espacio el tapabaro trasero fue hecho de una lata modificándola dando de la forma redonda pegándola para que pueda llegar a la llanta y no pueda chocar con el asiento que es lo que no más lo que más me preocupaba ahora la llanta de atrás que tienes es una tumblr max si la llanta de atrás es una tumblr más de 130 también tiene caras blancas igual que adelante el aro también es negro negro pintado por nosotros mismos también es básicamente le da un volumen a la parte de atrás se ve muy grande en realidad a él sí sí ahora es un modelo queen es un modelo corona de reina este lo hizo también félix de drag de perros más exhaust hola cosas el sí sí bar es un modelo este corona de reina ya que me estaba buscando este modelo hace tiempo para poder darle ese tono ya que la moto yo le llamo casandra y tenía que tener una corona de esa manera está hecho también por félix de perfumes de exhaust es un diseño muy bonito y resalta bastante en realidad qué materiales es de acero inoxidable pulido acero inoxidable pulido está haciendo tiene una historia ya que lo hizo un amigo mío la parte de abajo andy del que estaba antes en el grupo este fue el primer asiento de las el primer asiento de las modificaciones que hicimos abajo inclusive está el nombre del compañero y en esta base siempre hemos trabajado ya las los asientos no que tiene un diseño un diseño volver este con unas costuras arriba que le da más este más clásico no un diseño más clásico este diseño en particular lo hizo chevia es una pintura como se puede ver un poco desgastada un amarillo un amarillo marmoleado es un diseño muy bonito de parte de él desde la pintura este que he hecho hace juego con tu casco también es hecho por chevia también lo trabajo como verán desgastado justamente escogí este diseño para que haga juego con el tanque de la moto el tanque hace juego con el casco justamente traté de llevar siempre el estilo old school en el casco este tanque aparte de tener este color también tiene el trabajo de la gasolina este es el medidor de gasolina ya que yo no tengo un medidor de gasolina por el tema que saqué todas las partes delanteras pues solamente esto me puede dar el nivel esto me puede dar el nivel de gasolina puedo saber cuánto me falta porque ya hice un cálculo y con eso me con eso yo me guío y la tapa lo hizo este hora mi novia ella lo pintó con pincel a mano y luego lo sellamos en chevia también para que no se salga la pintura nuestro ahora este tanque de qué moto es porque no es el original de la gz no este tanque es de una de una riga raptor 250 modelo bober le encontré un señor que tenía ya estos repuestos en la playa se la compré la trabajamos y quedó así pues no ya pintadita bueno el faro lo importe me gustó el diseño que tenía la parte que se puede modificar para poner un este para poner otro tipo de foco pero me gusta el color amarillo le da un tono bien clásico de qué tamaño es es un tamaño de 5 de 5 pulgadas a las y media como verás tiene cromado en la parte en la parte del borde para que le para que siga calzando con la moto no con los diseños de la moto las direccionales las direccionales las traje de aliexpress son las direccionales bien sencillas en realidad tratando de de seguir con el estilo de la moto un modelo bala los espejos también son este de aliexpress es un diseño circular que me hace ver perfectamente a la hora de manejar los puse en la parte de abajo para que no para que para que pueden ocultarlos un poquito pero al mismo tiempo no tienen ningún problema y se puede ver perfectamente la parte de atrás los grips también son traídos de aliexpress son unos grips muy sencillos el timón el timón es de la marca pitwell es un set bar se va el cromado le da un diseño bien bacán el clásico no verán la postura es perfecta para mí que soy alto puedo manejar tranquilamente sin muchos problemas en realidad hay más modificaciones que vienen pero ya depende ahorita del tema de la pandemia no se puede ir a los talleres a buscar cotizaciones y nada por el estilo pero si se viene un montón de cambios que ya esperemos que el otro año podamos estar concretando no está a un 60% de lo que de la idea que tengo no junto con marcos que hemos estado haciendo esta moto que más cambios tiene el cambio principal es sacar toda esta parte de acá la parte de bajo del asiento sacarle todo completamente y ponerle un filtro cónico y hacerle un pequeño espacio para la batería y así lograr de que todo se vea completamente calato sin nada y también comentaba salvo sobre los cables si el cambio próximo es el que viene ya ahorita es quitarle estos mandos eléctricos todo el tema de las luces todas las luces todos los botones y simplemente colocarle aquí un pequeño espacio para poder conectar no vamos a tratar de sacar todos los cables y que no haya nada más que de los frenos y de embrague la parte más difícil creo yo es acostumbrarte a ir solo a no poder llevar a nadie ya que una vez cortada la parte del chasis ya no hay marcha atrás es cuando compré la moto no pensaba conocer a tanta gente tanta gente que con el tiempo se hizo muy amigo de mío como marquitos como es digno toda la gente de gz 150 del club he tenido muchas experiencias con ellos he tenido viajes al norte al centro al sur del país y también he tenido viajes solo ya que me gusta mucho pescar y la moto la llevado a cuanta playa he podido y siempre la ruta preferida mía para caspisco que es donde más me divierto porque la soledad es absoluta yo tenía un par de caídas la que más me acuerdo es cuando me fui al huancaya a la reserva pasajística de nor yaullos me acuerdo que fue con mi novia con equipaje pero llevamos muy noche entonces la verdad que el camino era completamente oscuro y fue donde en una de esas de esos caminos feos con piedras nos caímos de costado pero no fue nada grave no el entonces estas defensas me amortiguaron la caída y la moto no se dañó pero si fue una caída que me asustó en ese momento no planes para viajar ahorita por la cuarentena estamos muy complicados para salir sin embargo quiero hace mucho tiempo ir a cerro de pasco en la tierra de un gran amigo guido el bosque de piedras de guay ahí está increíble tenemos que regresar ya de todas maneras esta moto me da una sensación de libertad que nunca había sentido yo he sido de joven de más joven ciclista y ido por muchos sitios pero obviamente las piernas no te pueden llevar a lo donde el motor te puede llevar y con esta moto he conocido lugares impresionantes lugares muy bonitos que en verdad personas ni siquiera ni siquiera saben que existen esta moto me transmite tranquilidad paz y un sentido de libertad que la verdad no no había probado nunca muchas gracias no te preocupes gracias y no muchas gracias por ver todo el vídeo si te gustó dale al like deja tus comentarios no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que están por venir yo soy Dino Allen y esto es en ruta y no AH y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Saluda, saluda! ¡Ehhh! Escucha, ¿vamos? Hola Hola Por favor, voy a hacer unas palabras que te dice para que me ayude conmigo ¿Verdad? ¡Gracias!